Conductor y maquinita en horario de salida Y vos vay ahí compadre, y vay, y vay ahí A todos los hijos, yo le canto esta cuestión Nena, te quiero pa' mí solo, suelta mi cabrón de guche, mi madre, y vay ahora Hey, hey Hey, nena, te quiero pa' mí solo, hey Nena Hey, nena ¿A quién se la dedicáis? A la nena, hey Para ti, nena Hey, nena, para ti Nena, te quiero pa' mí solo, eso Te quiero pa' mí solo Nena Te quiero pa' mí solo, pasito de delfín Nena Te quiero pa' mí solo Te quiero pa' mí solo, ojito fea, conchetur Oh, epa Canta bien, equipo No